Las garantías para la estabilidad de un país tienen como base el combate a la corrupción, el respeto de los derechos humanos y la democracia, dijo William Duncan, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y señaló algunos aspectos directos sobre El Salvador. Sé que hay preocupaciones sobre la dirección de la democracia en El Salvador. Si bien siempre actuaré con respeto sobre la soberanía y la dignidad del gobierno de El Salvador, será un defensor de la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y la impunidad. Duncan está seguro que ningún país puede enfrentar los desafíos mundiales solo y que necesita trabajo en conjunto con otras naciones. Cree que para el caso salvadoreño, tener avances positivos pasa por el respeto al Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho, El Salvador nunca tendrá el crecimiento económico que necesita ni podrá evitar los abusos a los derechos humanos y los ataques a las libertades civiles, reducir la violencia de género o derrotar la amenaza del crimen y las pandillas, todos impulsores de la migración irregular. Recordó la larga relación que ha tenido El Salvador con su nación, tiempo que dijo ha permitido que salvadoreños se vuelvan sus conciudadanos, viviendo en Estados Unidos. Dos y medio millones de salvadoreños ahora viven aquí. Hacen una enorme contribución a nuestra historia nacional con su extraordinaria creatividad y ética de trabajo y envían cada año a El Salvador miles de millones de dólares en remesas. Duncan fue nominado por el presidente Joe Biden y ahora el Comité de Relaciones Exteriores del Senado debe hacer la ratificación. Dijo que El Salvador no tiene un mejor amigo que Estados Unidos. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.